La disfagio orofaringea o los problemas de deglución son aquellas alteraciones desde que el alimento entra a la boca hasta su tránsito hasta el estómago. Cualquiera de estas fases o de estas vías que se encuentren alteradas me va a ocasionar un problema al deglutir. Generalmente los pacientes que estuvieron expuestos a una intubación endotraqueal o una tracheostomía son los que más presentan disfagio orofaringea. En este caso, pensando en los pacientes con la enfermedad de COVID-19, en un alto porcentaje condicionan que estos pacientes lleguen a presentar disfagio orofaringea. Sin embargo, el paciente en estado crítico, aunque no haya estado intubado, a veces presenta también debilidad o por el uso también de los medicamentos, que puede condicionar en algún momento el mal manejo de las secreciones y problema de deglución, en menos porcentaje que aquellos que sí estuvieron expuestos a intubación o tracheostomía. La persona puede tener desde problemas de masticación, problemas para propulsar y lanzar el bolo, presentar tos o voz con sensación o voz húmeda, le llamamos nosotros, o bien sensación de atragantamiento o de ahogamiento durante la deglución o durante la ingesta de los alimentos. El médico foniatra se encarga de detectar los problemas de deglución desde fase oral y fase faringea, es decir, desde que están en nuestra boca y pasa a nuestra faringe o nuestra laringe. Es así que nosotros podemos determinar el grado, la severidad y podernos apoyar en un programa de rehabilitación de acuerdo a las áreas que se encuentren afectadas en este problema. Los síntomas de la disfagio orofaringe o problemas de deglución más comunes es sensación de tos o presencia de tos durante la alimentación unos 3 a 5 segundos después de haber ingerido el alimento. Cabe mencionar que esto se puede presentar con cualquier consistencia, pueden ser papillas, puede ser agua, pueden ser sólidos, pueden ser purés y este síntoma es un signo de alarma aunque parezca la consistencia inofensiva. Otro de los síntomas es la carraspera o sensación de cuerpo extraño y la voz humedad. El paciente presenta cuando habla la apariencia de tener un cuerpo extraño en cuerdas vocales. Otro de los problemas de las complicaciones secundarias a la disfagio orofaringe es la desnutrición. Son pacientes que han comido pero van reduciendo la ingesta porque obviamente cada vez más se les dificulta el comer. Entonces tenemos posteriormente deshidratación y desnutrición que también empeoran nuestro cuadro clínico o la patología de base de los pacientes. Las personas más vulnerables son los extremos de la vida desde los niños hasta el adulto mayor. Sin embargo cualquier persona que tenga alguna enfermedad neurodegenerativa, pulmonar, autoinmune, pueden también verse condicionados a estas complicaciones. Es importante saber las implicaciones que conlleva la disfagio orofaringe ya que los pacientes que no se tratan y se detectan a tiempo pueden tener complicaciones importantes a largo plazo. La disfagio orofaringe si se detecta a tiempo puede tener buenos resultados. En México existen pocos hospitales donde realizan un tamizaje tan general de la disfagio orofaringe. El centro médico ABC cuenta con el equipo multidisciplinario, cuenta con el equipo de rehabilitación, cuenta con el equipo médico y la tecnología de punta para realizar este diagnóstico.